Hey como están bienvenidos al canal chéquense la motocicleta que esta semana nos prestó los de evento y es nada más ni nada menos que la crossmax 300 versión rally esta motocicleta que está hecho para el doble propósito que es la nueva versión porque ya estaba la versión 200 y 250 de la crossmax ahora ya llegó la 300 y en su versión rally obviamente hay gente que la está comprando para meterse a la terracera y todo eso pero también hay mucha gente que la compra para la ciudad por el tema de los baches y todo eso pero pues vamos a ver que tal está la motocicleta por lo tanto tú no te vayas porque comenzamos y bueno pues ya tenemos aquí a la crossmax 300 rally aquí va a haber unas pequeñas diferencias con su antecesora la 250 la versión normal y la 250 pro que ya se las estaré mencionando pero prácticamente todo es muy muy parecido pero ya saben que vamos a empezar por las especificaciones de la motocicleta empezando por su motor que para empezar vamos a tener un motor de un solo cilindro de 273 centímetros cúbicos que van a generar 25 caballos de fuerza en este caso la motocicleta va a tener 6 velocidades desde luego que va a ser una motocicleta todavía carburada y lo novedoso de este motor no solo son los 20 centímetros cúbicos que le aumentaron prácticamente sino su enfriamiento ya que esa motocicleta está enfriado por radiador de aceite y no solo tiene uno sino le pusieron ya dos radiadores de aceite así que con este sistema de enfriamiento se supone que la motocicleta te debe de estar durando mucho mucho más tiempo en cuanto a la suspensión de la motocicleta pues al frente conservamos la gran horquilla invertida mientras que en la parte trasera vamos a seguir conservando también el monoshock en cuanto a los frenos adelante vamos a tener disco de freno mordido por una pinza de doble pistón mientras que para la parte trasera vamos a también a tener un disco de freno mordido por una pinza de doble pistón y esto es nuevo antes la motocicleta solo tenía una pinza de un solo pistón pero ya que estamos en la parte trasera como podemos ver los rines van a ser de rayos por lo tanto estos grandes neumáticos van a utilizar cámara y en cuanto a la medida de la llanta vamos a tener en la parte trasera una medida de 110-100 rin 18 pero vean el tamaño de gajos está muy bueno estos gajos para la terracería y ya que estamos en la llanta trasera quiero darles otro dato de la novedad de esta motocicleta es que como podemos ver pues la transmisión es de cadena pero la novedad son estos tornillos de aquí estos tornillos que agarran lo que viene siendo la corona o el sprox trasero de la motocicleta están puestos digamos que al revés es decir la cabeza del tornillo está afuera y la tuerca está adentro normalmente en las versiones anteriores de las crossmax la 250 y la 200-150 y demás vienen al revés con la tuerca hacia afuera esto es para que cuando tú pases por las piedras, la tierra, la terracería y todo eso a la parte fuerte de la motocicleta cuando pega las piedras y todo eso evite que se vayan girando las tuercas y vayas a tener un accidente además de que de esta manera es mucho más fácil cambiar el kit de arrastre solo hay que desatornillar, volvimos a atornillar y listo no hay que estar manipulando las tuercas ni nada de eso y en el caso de la llanta delantera vamos a tener una medida de 80-121 por lo tanto esta llanta es más grande que la de atrás y así es más fácil pasar los baches, las piedras y todo lo que te encuentres en tu camino en cuanto a la iluminación de la motocicleta es 100% LED y además está lleno de luces tanto en las luces principales, las direccionales, los hangars por acá tenemos luces laterales diurnas las luces que tenemos aquí en los sliders y en la parte de la luz de stop todo va a ser en LED pero acá hay un detalle y el detalle es que si tú utilizas una direccional pues además de iluminarse la luz de la direccional también se va a iluminar el hangar por lo tanto el hangar se utiliza como luz de diurna y aparte la direccional y otro detalle es que ya cambiaron las lupas o las luces auxiliares en los sliders pero esta luz solo la vas a encontrar en la versión rally las crossmax versiones digamos que la normal, la pro y la normal van a seguir conservando las luces cuadradonas en cuanto a los instrumentos pues son muy sencillos empezando por los retrovisores que son tipo rectangulares tienes buena visibilidad ves bien tanto hacia los lados como atrás no hay tanto tema con la visibilidad de estos retrovisores pero pues ya sabemos que en el lado derecho vamos a tener el hangar el freno delantero, el acelerador aquí tenemos el botón corta corriente y este viene siendo el switch de arranque en la parte de en medio tenemos el tablero ahorita lo checamos y del lado izquierdo vamos a tener en la parte de aquí atrás el paso de luces altas aquí tenemos el botón de las luces el botón de las intermitentes las direccionales aquí tenemos el claxon en la parte de aquí ya sabemos que tenemos el Ventec que si ya sabes que si quieres saber como se utiliza este Ventec hay un video exclusivo en mi canal que te lo voy a dejar en la esquina de acá arriba para que lo cheques y veas como funciona pero una ventaja del Ventec es que en la parte de atrás vamos a tener un cargador USB y además la motocicleta ya incorpora el nuevo soporte para celular que se supone que evita las vibraciones cuando no lo utilizamos para que no esté ahí sonando todo feo la vibración en cuanto al tablero por ejemplo hay que meter la llave pero ahorita no podemos porque tenemos esta tapita activada para ello hay que mover este palito que tenemos aquí pero no podemos porque necesitamos quitar el seguro y para eso hay que utilizar la parte de atrás de nuestras llaves si se fijan en la parte de aquí abajo tenemos un cuadrito en ese cuadrito hay que sincronizar nuestra llave en la parte de atrás de la llave vamos a tener la misma figura pero en la parte de arriba vamos a tener una bolita esa bolita la vamos a meter en ese cuadrito que tenemos ahí la colocamos y simplemente giramos y ahora si ya tenemos acceso para meter nuestra llave y en cuanto al tablero pues aquí tenemos las revoluciones a la velocidad a la que vamos nivel de combustible, odómetro, marcha en granada entre el odómetro y las revoluciones en este pedazo hueco que tenemos aquí ahí vamos a tener los testigos como las direccionales la luz alta y la neutral como todas las motocicletas de evento esta motocicleta se puede encender de dos maneras diferentes la primera es la tradicional donde metemos la llave y damos botón de arranque y la segunda es utilizando el mando a distancia donde también funciona la alarma el primer botón es para poner la alarma el segundo botón es para quitar la alarma y el tercer botón si lo pisamos dos veces encendemos la motocicleta a distancia pero recuerda que esto no es una alarma presencial si la motocicleta lamentablemente te la roban utilizando el mando a distancia y la motocicleta se la pueden llevar sin la necesidad de utilizar las llaves pero aprovechando que tenemos la motocicleta encendida pues vamos a ver que tal suena esperando que la cámara le haga justicia y para apagar la motocicleta a distancia simplemente hay que pisar el segundo botón como si quitáramos la alarma y listo así de simple se apaga la motocicleta una de las ventajas que tiene esta motocicleta es que evento ya te está dando la parrilla de carga por lo tanto ya te está dando una maleta incluida la cual es de muy buena capacidad que en este caso vamos a abrirla y como pueden ver entra perfectamente el casco de la motocicleta y todavía tienes un buen espacio yo he estado cargando dos mochilas escolares y sin problema entonces tienes una muy buena capacidad de carga con esta maleta que ya te la incluye evento y así como ya te incluye la maleta evento de la motocicleta ya te la están dando muy bien equipada porque ya te dan los hang wars ya también te dan los sliders ya también te dan las luces exploradoras y este protector de cárter que es de metal lo único que estoy viendo que le falta a comparación de sus versiones anteriores es la esponja que normalmente va aquí en el manubrio yo creo que evento si se la debería de seguir incluyendo porque esta motocicleta al ser una motocicleta de doble propósito y está hecho para la terracería pues como vas a tener muchos brincos pues este protector de hula espuma pues es para eso para protegerte en golpes ya sea en la cabeza o sobre todo a nivel de pecho entonces yo creo que evento si debería de regresar a poner estos protectores y si no pues los venden en diferentes tiendas de motociclismo para que también lo complementes si es que le vas a estar metiéndole duro a la tierra y ya por último en cuanto al tanque de la gasolina es de 12 litros la altura del asiento es de 85 centímetros la verdad es que es una motocicleta muy alta y así como la ves con todo y la maleta y demás va a tener un peso de 126 kilos bueno pues aquí ya tuvieron las características de la motocicleta no sé qué opinen ya saben que todo eso me lo pueden escribir aquí en los comentarios pero pues ya se está haciendo de noche nada más vamos a esperar que se haga un poquito más de noche y le hacemos la prueba de luces de esa motocicleta a ver qué tal funciona bueno pues ya es de noche entonces vamos a hacer la prueba de luces a la Crossmax 300 versión rally y para ello pues vamos a meter la llave el cual el tablero se ve muy bien tanto de día como de noche la retroiluminación del tablero se ve muy muy bien pero recordemos que esta motocicleta tiene varios pasos en el control de luces ahorita está en la parte de hasta abajo o sea que digamos que están apagadas o previamente apagadas porque en automático la motocicleta ya está iluminando todas sus luces diurnas tanto en el faro principal como las luces laterales en el tanque aunque la parte de atrás la luz de stop está apagada así que qué les parece ahora pasamos el paso de las luces a la posición número 2 que es en medio aquí ya enciende la luz principal que es la lupa y también ya iluminan las que son las luces exploradoras y para darnos una idea pues ahí están las luces apagadas y ahí ya están encendidas la verdad es que tiene un muy buen arco de visibilidad más aparte ya están iluminadas la parte del fondo de las jardineras porque mucho de esta luz también es parte de las luces auxiliares entonces tienes una buena proyección en la parte de fondo y en la parte cercana a la motocicleta tiene muy buena luz esta Crossmax pero ahora vamos a pasar el botón de las luces al tercer paso que vienen siendo las luces altas y aquí también se ilumina a través de la lupa en cuanto a las luces auxiliares o exploradoras se compone de dos partes la parte de abajo es una lupa de luz baja y arriba estaría la luz alta y desde luego que cuando nosotros cambiamos de luz baja a luz alta las exploradoras se iluminan por completo y para darnos otra idea pues ahí están las luces bajas de la moto y ahí ya están las altas bajas, altas bajas, altas como pueden ver la alta está bien bien marcadita en la parte de aquí ese cuadrado que se hace es la luz alta de la motocicleta pero algo que no se ha estado viendo en la cámara es que cuando pasamos de luces bajas a luces altas inclusive la parte de arriba de los árboles se empieza a iluminar también por lo tanto no solo te ilumina la parte de abajo sino que las exploradoras al momento de hacer como una especie de círculo proyectan muy bien la luz así que la iluminación de esta Crossmax la verdad es que sí me está gustando como la está realizando en la parte de atrás realmente la motocicleta no tiene ningún problema la luz de stop se ve muy muy bien y en cuanto a las intermitentes pues ahí realmente no hay ninguna falla algo que me gusta de la motocicleta es que ya están coordinadas tanto las direccionales como los hangars se ve muy bien y en la parte de atrás ni se diga la motocicleta también luce y da muy buena presencia en la noche y pues ya tuvieron ahí esta pequeña prueba de luces a la Crossmax 300 versión rally escríbeme aquí en los comentarios si te gustó si no te gustó esta combinación de luces si tú le pondrías o le cambiarías las luces pues también de eso me lo puedes estar escribiendo aquí en los comentarios pero ya saben que ahora vamos a pasar a la prueba de manejo de la motocicleta pero esto lo haremos en el día bueno pues aquí ya tenemos a la Crossmax 300 rally es una motocicleta bien alta que yo creo que por ejemplo yo que mide unos 70 me voy a subir a ella y por ejemplo ahorita que la tengo en vertical estoy llegando de puntitas en ambos pies pero pues aquí hay como que un truco para que la gente que sienta que está muy alta la motocicleta ahí les puede funcionar este tip cuando tú te subes a la motocicleta en lugar de sentarte aquí que es cuando yo por ejemplo en mi caso llego con ambos pies con las puntitas lo que hago es recorrer mi cuerpo y aunque sea sacar media pompa para que pueda alcanzar solo un pie entonces me vuelvo a subir y aquí lo que hago es simplemente dejarlo aquí yo ya estoy bien plantado con un pie en el suelo y el otro pie estaría volando entonces lo que hago aquí ya nada más es dejarlo en el posapié y listo así yo ya puedo tener un control de la motocicleta en dado caso de que estar del otro lado pues básicamente hago lo mismo y de esa manera van a poder utilizar cualquier motocicleta que prácticamente les quede grande o que les quede alta pero pues vamos a darle algo que me gusta de la motocicleta es que tiene fuerza pero no no tiene tanta fuerza como otras motocicletas como pudimos ver en la ficha técnica a pesar de que te la venden como si fuera una motocicleta 300 en realidad es una 270 digamos que es la misma Crossmax 250 Pro y la aumentaron a 270 que es lo que ha estado haciendo Bento todos sus motores les están agregando alrededor de unos 20 centímetros cúbicos más entonces realmente así como que mucha diferencia con la primera motocicleta no lo hay lo que sí se nota es la posición de los frenos al momento de que ya le pusieron en la parte de atrás un cáliper de doble pistón sí tiene mejor freno que en su versión anterior eso sí se los puedo decir pero de ahí en fuera realmente no se siente diferente algo que a mí no me agrada tanto en la motocicleta siempre cuando la utilizas en la ciudad es el tema de las llantas al principio si tú vienes de una motocicleta normal de calle y utilizas esta moto de repente sientes como si la motocicleta se estuviera meneando un poco pero eso es por cuestiones de los gajos de las llantas como no es un contacto general con el suelo sino está hecho por cubitos entonces digamos que los cubitos se están acomodando en el asfalto y eso puede hacer que de repente sientas como que la motocicleta se menea o la sientas inestable pero en realidad nada de eso la ventaja por otro lado de los gajos es que todo lo que son baches todo lo que son las coladeras coladeras hundidas todo eso te lo permite las llantas y el tamaño de llanta que tienes o sea lo que viene siendo la suspensión de esta motocicleta es de lo que más me ha estado gustando de la moto en general de las motos de vento yo creo que es la que mejor suspensión tiene tú puedes llegar y puedes brincar los topes sin ningún problema lo que sí siento es que la fuerza del motor no como que no parte bien desde la primera sino que más bien la fuerza del motor se empieza a desarrollar a partir de la segunda ahora aunque aquí en el tablero nos indican que la motocicleta corta hasta las 10 mil no lo creo yo creo que realmente esta moto llega por ahí de las 7 mil revoluciones entonces estuve más o menos corriéndola por ahí de las 7 8 mil revoluciones aparte de que la motocicleta es nueva me la dieron nuevecita no le pudo exigir tanto porque no está asentado el motor pero la motocicleta empieza a correr sabroso a partir de la segunda velocidad pero por ejemplo ahorita que queremos rebasar ese coche tengo que usar dos marchas para poder rebasar el coche y como vieron ahorita me brinqué el tope sin problema lo único que tienes que hacer es ahora sí que no frenar mantener tu velocidad estable en la que vas y solo es necesario pararte un poquito al separar las pompas del asiento vas a hacer que la motocicleta brinque el tope pero que a ti no te lastime ese brinco es la misma técnica que usábamos en las bicicletas cuando brincábamos los topes por ejemplo aquí acelero me levanto tantito y dejo que la motocicleta pase así de simple algo que no me gusta en la motocicleta y eso nunca me ha gustado tanto en la crossmax como en la gte es que los espejos vibran como no tienen ni idea sobre todo más o menos cuando llegas hasta las 5000 revoluciones pero de tal forma que se hacen hasta como 8 de luces no sabes ni que hay atrás eso es algo que nunca me ha gustado de las crossmax los espejos vibran demasiado aunque tienen buena visibilidad vibran demasiado otra cosa que tiene la motocicleta es que la verdad es que se calienta mucho sobre todo en el área del muslo derecho arriba de las rodillas se empieza a calentar porque por ahí pasa lo que es el escape de la motocicleta y se empieza a sentir el calor sobre todo cuando estás en semáforo detenido y otra cosa que tienen que revisar ya que esta motocicleta es nueva tienen que ajustar muy bien el carburador porque por ejemplo ahorita solita de repente sube estoy a las 3000 revoluciones de repente baja a las 2 de repente me llega a las 4 y así entonces ahí lo que tienen que hacer es que la tienen que usar y ya que esté bien caliente el motor como ahorita que ya tengo más de una hora arriba de la moto ahí ya tienen que regular el tornillo del tiempo del carburador para reducirlo un poco porque aparte de que está sobre revolucionada va a generar más calor y va a consumir más la gasolina ahora yo utilicé la motocicleta también con un pasajero si cabemos bien tanto el pasajero como el piloto la caja no tenemos ningún problema en eso en cuanto al espacio y una ventaja de llevar a un pasajero es que la motocicleta se siente más estable la ventaja es que el pasajero te va a bajar lo que es el peso de la altura de la motocicleta la va a bajar por el peso y ya va a ser más fácil que puedes llegar al suelo puede ser que te llegue a dar miedo de subir a un pasajero porque es que me la va a desestabilizar sobre todo cuando se sube y se baje porque no va a alcanzar ni nada de eso al contrario la motocicleta va a bajar y al momento de bajar vas a alcanzar mucho mejor los pies en el suelo lo que sí es que esta motocicleta pues con el peso del pasajero más lo ancho de la motocicleta pues sí como que de repente siento un poco más complicado a la hora de filtrar el filtreo sí se puede pero cuesta más trabajo y si la quieres esta motocicleta para la ciudad pues como les dije funciona bien sobre todo por el tema de la suspensión en cuanto a topes baches y todo eso pero yo sí consideraría mejor cambiarle las llantas a unas un poco más planas un poco más doble propósito tengas una motocicleta que te permite entrar a la tierra pero si la vas a estar utilizando más en el asfalto pues sí dale prioridad a eso de ahí en fuera la verdad es que la motocicleta no tiene mucho más que decir y se siente muy bien muchísimas gracias a Bento por haberme prestado la motocicleta vamos a ver de hecho ahorita voy a las oficinas para que nos presten otra ya veremos cuándo se estarán prestando ojalá sea ya la Nitrox 300 o la 250 que le traigo ganas pero de mientras muchísimas gracias a Bento por haberme prestado la Crossmax me hubiera gustado irme hacia la tierra para probarla pero pues este fin de semana no se pudo esperemos que nos las vuelvan a prestar para hacer un otro video pero ya en su entorno natural al que pertenece pero de mientras pues ya saben que si les gustó el video me pueden dar un like me pueden escribir todo lo que quieran en la parte de aquí abajo porque yo siempre lo leo y les respondo suscríbete al canal sígueme en las redes sociales recuerda que la página de Facebook es WEM Warrior en moto mientras tanto en TikTok en Kawaii en Twitter porque ya se llama X simplemente me vas a encontrar como Warrior en moto muchísimas gracias y nos estaremos viendo en un próximo video adiós Chau 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 Gracias.